Este es un tema nuevo Porque tú lo pediste Desde la vereda te sirvo con la garganta Ya reséca, te llamo y no sales mi amor Desde la vereda te sirvo con la garganta Ya reséca, te llamo y no sales mi amor Al otro día yo te encuentro de la mano con otro tipo Y tú me reclamaste bien Al otro día yo te encuentro de la mano con otro tipo Y tú me reclamaste bien Porque tú lo pediste Y ya Raimi te lo canta ¡Sabor! Para ti traicionea Porque existen promesas que no nacieron para ser verdades Desde el centro del planeta Callao de Ecuador La vive y la callameña Cantándole al desamor Desde BM Records La magia musical Con sentimiento de la bandolina Angelito Amaguaña Póngale sabor Y para que gocen gente bonita A donde llegue esta canción Con cariño ¡Oh! ¡Cuál a! La maquina especial A la mañeta mes Voz La mañeta o Volvemos a retomar Lecciones y culturas de nuestra tierra ¡Tú, tú, teo! ¡Ay, ay, ay! Y eso va para mi gente de la magdalena ¡Lo bailamos con todo querido! Y un saludo para mi gente linda de pesillo ¡Sabor! ¡Sabor! Y nuevamente los vagos te cantan Musiquista Calla Peña Desde Gallate Ryan, David, Anderson, Johnny, Fernando Y Steven, para el Ecuador y el mundo La gente se preguntaba ¿Dónde están los caminantes? Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aparteando el duro duro La gente se preguntaba ¿Dónde están los caminantes? Aquí estamos, aquí estamos, aparteando el duro duro Puedes, aquí estamos, 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 Ay, licorcito, licorcito, el consuelo de mi dolor Ay, licorcito, licorcito, el consuelo de mi dolor Quiero tomar por este amor, que engañó a mi corazón Quiero tomar por este amor, que engañó a mi corazón Ay, sin pensar en mi dolor, y con la otra se marchó Ay, sin pensar en mi dolor, y con la otra se marchó Quiero olvidarme de este amor, quiero olvidar este dolor Quiero olvidarme de este amor, quiero olvidar este dolor ¡Rrr, rrr, pasos, cuerdas! ¡Rrr, pasos, cuerdas! ¡Rrr, pasos, cuerdas! Aunque tu padre no esté de acuerdo, nunca te dejaré ¡Estás escuchando un éxito con sello ecuatoriano! Los padres no están de acuerdo, que nos pasemos los dos Y por eso me voy de aquí, así se vende mi destino Como un homenaje de gratitud para la señora Maricarmen Wagner de Coyotes Te vamos bailando con Curicama Mañana cuando te voy de aquí, así se vende mi destino Mañana cuando te vaya, pues todo estaré muy lejos Como un homenaje volveré, aunque recuerde la vida Saludos para la familia Viracocha Pinango Cuatro, cuerdas, 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 cuerdas En la prima Dasmaramüe! Escutando nuestra habitación Discutando nuestra vigilante y estoy aquí Eso es, eso es Es, eso es Con cariño para tu amigas y mi calinha Ahora no me funciona, no me funciona Con cariño para tu amigas y mi calinha Ay, desde que te conocí, ay, yo de ti me enamoré Ay, desde que te conocí, ay, yo de ti me enamoré Ay, tú me diste tu cariño, ay, por eso te canto hoy Ay, tú me diste tu cariño, ay, por eso te canto hoy Ay, tú me diste tu cariño, ay, yo de ti me enamoré